¡Cuántos rígidos y censores de la pasada! Pero que tristes canto en esas abecillas A la chihuahua y a la sobreparra Donde descanse el general Francisco Villa Ya van a llorar en aquella tumba Donde descansa para siempre el general Si nunca la ves sin flanoma Solo que seca es que la ofrenda y venda va Viva mi guerra, plas y desfiles Viva mi guerra, plas y desfiles De su dorado nadie quiere recordar Que Villa Muerte abajo en cielo de Chihuahua Solo la sabes que no pienso de parrar Viva mi guerra, plas y desfiles 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 Y cuando vuelven bajo el cielo de Parra Lloren conmigo por el gran Francisco Villa Viva mi guerra, plas y desfiles Viva mi guerra, plas y desfiles Viva mi guerra, plas y desfiles